Mis queridos televidentes y televidentas de NLV Radio, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Zarpazo de la Perri, el minuto de actualidad más afilado de la semana. Y hoy quiero hablaros de un tema muy de estas semanas y de dineros. Y hoy quiero hablar de la paga extraordinaria. A mí personalmente me parece que es una residencia del franquismo porque la paga extraordinaria no es que te den más dinero de repente en junio y en diciembre, sino que las empresas y el Estado se quedan con ese dinero que es tuyo porque tu remuneración es anual y en lugar de dártela cada mes porque es tu dinero, se la guarda, gestiona, invierte, utiliza las empresas, las decisiones, todo, en lugar de darte ese dinero. Oye, si mi retribución son 15 al año, usted me da 15 al año dividido entre 12 que son 1 y un poquito. No me da 0,9 y de vez en cuando, cuando usted le interesa es, me da 1 más. Yo estoy completamente en contra de las pagas extraordinarias. Ya somos mayorcitos como para ahorrarnos el dinero y autogestionarnos como gente adulta y sobre todo para que nuestro dinero esté en nuestro bolsillo, no en el bolsillo del empleado, sea que sea. Así que, al carajo las pagas extraordinarias. Empezamos. ¡Suscríbete al canal!